hola chicos ya estamos de vuelta con un nuevo proyecto es en esta ocasión será un porta llaves y esto será la primera parte será el trazo y el diseño comenzamos lo primero que vamos a hacer es utilizar una hoja como siempre utilizamos material de ciclado regla lápiz goma y vamos a empezar a trazar vamos a marcar centímetro y medio en la parte de arriba y nuestra pieza va a medir 28 centímetros ahorita no se ve muy bien porque lo estoy marcando con lápiz posteriormente lo vamos a hacer con un plumón ahí va a llevar un centímetro y medio en la parte de abajo y vamos a hacer el trazo a 20 centímetros después vamos a marcar una línea intermedia y vamos a dejar 4 centímetros para hacer el techo de nuestra casa como se ve en el en el dibujo de la de la primera parte del vídeo aquí vamos a hacer muchas muchos trazos entonces lo más recomendable es hacerlo con lápiz para ya cuando esté listo solo marquemos las líneas que vayamos a utilizar es una línea intermedia para que nuestro dibujo quede equilibrado y tenga en parte simetría para marcar así nuestras figuras estas figuras son de personas o de siluetas pero igual podemos cambiar el diseño a como queramos podemos hacer cualquier tipo de figura puede ser algún coche o alguna silueta de algún animal eso ya lo vamos a hacer al gusto y también el tamaño de nuestro llavero lo podemos ir modificando aquí lo importante es que veamos la manera en cómo se traza y se diseña una pieza igual podemos buscar alguna imagen en internet o si nos gusta cualquier otro diseño entonces estos son los pasos que se deben de seguir para ir haciendo el trazo poco a poco estamos marcando ya con el plumón simplemente los trazos que vamos a utilizar todos los contornos para que para que esto nos sirva de plantilla para que pongamos las medidas y también para que posteriormente si queremos hacer duplicar nuestro trabajo que no sea uno solo si queremos hacer negocio con él o cualquier cosa entonces ya tengamos nuestro patrón nuestro patrón en este caso va a ser el dibujo que nos quede ya con todos los trazos marcados y que no tengan ninguna falla poco a poco les voy a ir explicando el proceso y aquí ahora lo que estamos haciendo es simplemente marcar las siluetas para que después ya podamos hacer el corte y decidamos cuántas piezas se necesitan y de qué manera las vamos a ir trabajando en la parte intermedia va a llevar una figura marcada en el dibujo que vimos pues es un corazón puede ser una estrella o cualquier otro tipo de figura igual podemos hacer cualquier silueta eso ya es al gusto de cada quien ahora vamos a poner las medidas quedamos que tenía un centímetro y medio en la parte de abajo que es la parte que sale volando de los pies del piso al techo de la casa 9 centímetros y para que de la curva en la parte del techo es un centímetro desde la parte baja hacia el techo son 13 centímetros contando ya el centímetro que habíamos más sitio todo lo vamos a ir este marcando para tener nuestro trazo nuestro diseño y ahí ya estamos teniendo nuestro nuestro dibujo en este caso pues como el diseño es pequeño pues el trazo se hace al tamaño de la pieza pero si quisiéramos diseñar alguna pieza mucho más grande sólo se va se van marcando las medidas a proporción o a escala pero en este caso la medida es totalmente al tamaño porque nuestro trazo va a ser el mismo que nos va a servir de plantilla aquí ya tenemos nuestro nuestro trazo no se debería de cortar pero como yo ya lo tengo fotografiado ya tengo todas las medidas aquí vamos a ahorrarnos un paso y lo que vamos a hacer es cortar nuestra nuestro contorno para que esta misma hoja nos sirva de plantilla para hacer más piezas en un momento posterior perfectamente cortado porque con esto vamos a marcar después nuestra madera ya tenemos nuestra silueta y lo que vamos a hacer es cortar dos tiras de 28 centímetros para ahí poder marcar nuestras piezas vamos a utilizar nuestro accesorio para cortes y vamos a tener nuestras dos piezas y luego después vamos a comenzar a marcar en pocas palabras esto es lo que se hace siempre con cualquier diseño entonces no hay que brincarse los pasos y así después ya vamos a tener plantillas para poder trabajar de nuevo cortamos con el cerucho con ayuda del del pp y ya que tenemos nuestras dos tablas vamos a proceder a marcar nuestras piezas vamos a utilizar dos piezas la primera parte es la que va a ir al frente entonces va totalmente marcada completa y el papel nos va a servir para marcar el contorno y que no sea tan difícil con la ayuda de un papel calca vamos a trazar las figuras que que ya habíamos marcado previamente hay que marcarlas fuerte para que queden bien bien trazadas y cuando tengamos que cortar no nos cueste trabajo o no se vean bien y deteniendo la hoja igual para que no se mueva aquí ya tenemos nuestro trazo esta va a ser la parte frontal y ahora vamos a ir para la parte de atrás aquí lo que vamos a hacer es doblar nuestro diseño porque en este caso no vamos a utilizar la parte de los pies que es la parte de donde se va a poder agarrar nuestras nuestros llaveros y entonces sólo vamos a marcar el corte el contorno de la casa tampoco vamos a marcar las siluetas porque esas ya las marcamos en la otra pieza esta sólo va a servir de base para sostener nuestra parte frontal y con esto damos por concluida nuestra práctica del día de hoy nos vemos en el siguiente clip no olviden dejar sus comentarios y un like si les gustó hasta luego mi nombre es Jax nos vemos en la siguiente cápsula chao chau